Eh... Pues así, señores, si creo que... ...algo mismo en su camino que como funcionan este mundo ha sido la gran parte de mi papá donde por seguro han sido nominados a lo mejor del año y donde además una... una ganadora de este mundo pues la 1-10 ha estado junto a ese ganador de lo mejor que como este año eso significa que estoy funcionando bien. Yo siempre lo pongo como un ejemplo a ver que tengo una entrevista o hablar o hablar o hablar si yo pongo un grupo de club masajero. Pero en este momento va difícil de tener una junta directiva que nos va a dejar donde un deportista que va a ir a la regida por donde... por todos esos mejores que nos compiten si hay un factor importante que es el principal y eso es el otro lado. Porque nosotros en el departamento de las instituciones nos encontramos con nuestro punto de arena. Pero esa gran campaña la formen todos vosotros por vuestros esfuerzos y esfuerzos hacia estos silencios y en estos niveles. Por ello, yo quiero pedir un fuerte aplauso a esas partes que son estas ciudades que son las ciudades que son las ciudades. Muchísimas gracias. Gracias.